Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en este video. Sorry, los tengo súper abandonados. Espero que hayan pasado una excelente Navidad, fin de año, Día de Reyes y todo lo que venga. Deseo que hayan tenido una época festiva maravillosa junto a su familia, que es lo más importante. Y si recibieron perfumitos, pues, qué mejor. Bueno, yo he estado un poquito perdida. Les voy a dar un pequeño resumen. Y es que ahorita estoy tomando un curso porque necesito hacer un examen para una certificación que es en marzo. Entonces he estado así como desvelándome a más no poder, metiéndole muchas horas de estudio. Entonces mis poquititos tiempos libres son para estudiar y en el transcurso de mi jornada y después de mi jornada. Entonces ha sido bien pesado. No he tenido tiempo para, pues, nada de ocio y esparcimiento y mucho menos para un hobby. Pero bueno, han estado en mi mente todo el tiempo. Mis perfumes han estado conmigo. Me van a seguir acompañando. No he tenido tiempo de compartirles nada. Creo que ni por Instagram. Pero bueno, yo sé que ustedes me entenderán. Todo esto es por mi desarrollo profesional. Así que voy a seguirle dando. Ya les contaré qué tal me fue. Así que regresemos un poquito al tema que aquí nos importa, que son los perfumitos. Ya no tuve tiempo de compartirles tops navideños, ni para regalos, ni nada que generalmente hago a fin de año. Pero pues bueno, yo sé que mis amigas y mis compañeras de YouTube les comentaron muchísimos. Así que contenido no les falto. Entonces, el día de hoy les quería platicar porque caí dentro del juego de esta fragancia súper cotizada, súper solicitada. Y es que, como bien saben, hace como un par de años se volvió el bombazo de Angel's Chair de Kylian. Una fragancia preciosa con un mercado unisex. Una fragancia dulcecita, súper otoñal, súper navideña, súper invernal, preciosa. O sea, yo la probé porque mi amiguita Lupita me mandó un decant y me quedé apasionada. Es una fragancia que para mí grita Navidad. Entonces, pues una vez que la fragancia me enamoró, me puse a buscarla y pues es una fragancia bastante costosa. Está en promedio como en unos 180 dólares un frasco de 50 mililitros. Así que, pues sí está bastante costoso. Si vemos el precio por mililitro, pues está caro. Pero es una fragancia que súper vale la pena. Me gustó mucho, me enamoró. Pero como en mi terna lista de deseos hay muchísimas más, nunca me puse como a comprar Angel's Chair. Nunca le di como que la importancia suficiente como para decir voy a sacrificar comprar estos otros por comprar esa. Entonces, pues ya saben, además que es una fragancia que uso muy poco tiempo en el año porque pues aquí el invierno no es muy largo, no hace tanto frío, es un clima más templado o cálido. Entonces, digamos que le di prioridad a otras. Pues resulta que en este año que pasó, que es el 2022, la Casa de la Tafa, que es una casa perfumística relativamente nueva, tiene un par de años en el mercado nada más. Son perfumes del Medio Oriente, de los Emiratos Árabes. Empezaron a sacar mucha línea, muchos perfumes que pudieran llamarse inspiraciones de perfumes comerciales, de perfumes de diseñador, de perfumería nicho, con la localidad de los perfumes árabes. Este año que pasó fue como que el hitazo de los perfumes árabes. Yo casi no caí en ese, en ese, pues porque yo andaba con aquellos que, conseguir aquellos que yo ya quería de diseñador. Entonces, por todas partes empecé a escuchar. Como les dije, a mí me encantaba Angel's Chair. Entonces, en algún tiempo dije, ok, no quiero conseguir la botella original. Se va a hacer un perfume bastante costoso. Es probable que encuentre algún dupe, alguna inspiración que me satisfaga. Entonces, voy a comprar eso. Total, que a final de año me animé a comprar esta fragancia. Y pues quería platicarles el día de hoy de ella porque todo el mundo habla de lo increíblemente parecida que es Angel's Chair. Y pues, déjenme les platico mi experiencia. La fragancia de la que les estoy hablando es este hermoso frasco. Vean qué bonito es desde la presentación. Este perfume se llama Camra. Es de la Casa de la Tafa. Por aquí pueden ver. Está muy bonito. Yo desde que vi la primera vez la imagen de esto dije, es el mismo frasco de Kilian. Pero en lugar de ser redondito, como un vaso de coñac, es cuadrado. Si se fijan, tiene como que el mismo estilo, el mismo cristal grabado, con ciertas estrías. El mismo, pues no el tamaño quizá, pero sí es como que toda la vibra de Angel's Chair, pero en una versión cuadrada. Este perfume lo escuché por todas partes, que se parecía mucho a Kilian. Perdón, Angel's Chair de Kilian. Y dije, bueno, ¿por qué no sale como una tercera parte de su costo? Y es de 100 mililitros. Dije, vamos a intentarlo. Viendo la pirámide olfativa, tenía todo para agradarme. Así que dije, ¿qué puede salir mal? Es invierno. Hace mucho frío. Lo voy a disfrutar. No pierdo nada. Vamos a intentarlo. Y pues me pedí este precioso de 100 mililitros. Es bellísimo. Su presentación es espectacular desde la caja. Yo pensé que iba a tener una calidad menor, por ser un perfume tan económico. Pero no, o sea, desde la caja hasta ahorita, lujo. Es muy hermoso. Pero llegó el momento de atomizarlo. Yo, pues ya les dije, no tengo Angel's Chair. Pero tengo este decant. El decant que me dio mi amiga Lopita se terminó, obviamente. Y después, en mi premio que me mandó mi tocallita Gaby de Fragancias para Vivir, ella me regaló Dickens algunos de esos perfumes y uno de ellos fue justamente Angel's Chair. Entonces, ella me regaló y todavía les digo, tengo bastante de este líquido. Si se fijan, desde el líquido son bastante parecidos. Si tú ves el Kilian en su frasco original, parecen lo mismo. Este perfume es espectacular y me encanta. Pero tengo que decir que definitivamente para mí este perfume no es el dupe de Angel's Chair. Comparten como la misma familia, la misma pirámide olfativa, quizá el mismo mercado. Pero no es la misma fragancia. Vamos a atomizar por aquí. Vamos a ver, miren la brisa. En una sola atomización, esto deja bastante perfume en la piel. Muy bien volatizado. No me deja la piel mojada. Ya saben que a mí no me gusta andar con manchas de perfume ni en la piel ni en la ropa. No, no, no. Eso no es lo mío. Y pues bueno. Cuando recién atomizas esta fragancia, a mí los primeros que serán 4 o 5 segundos de la fragancia, me parecen muy agresivos, muy artificiales en la nariz cuando llegó este perfume. Y lo atomicé por primera vez. Primero sentí como esa patada olfativa de, ay, no es lo que esperaba. Pero así, casi casi con cronómetro. Pero si cuentas unos 5 segundos y pasa ese primer golpe, esta fragancia es dulzura. Increíble dulzura, así casi casi espesa en los sentidos. Tiene una carga impresionante de canela. Mucho más canela que el que encuentras en Angel's Chair. Mucho más. Este perfume es canela y dátiles. Los dátiles son un fruto seco que se consume mucho más en el Medio Oriente, pero es sobre todo por la zona desértica. Aquí en Baja California, como si fuéramos a carreter hacia San Felipe, pasas por Mexicali, es una parte también desértica, muy caliente de nuestro estado. Es muy común encontrar dátiles. Inclusive en las tienditas cuando viajo con mis papás en carro, siempre nos deteníamos para comprar bolsitas de dátiles. Es un fruto seco tan, tan dulce, tan peculiar, que es prácticamente el snack de la naturaleza. Es como la naturaleza dándote dulces. Es muy, muy dulce. Es un dulce cremoso, frutal, pero sin ningún punto de acidez. Casi, casi así azucarado, como cuando pones los frutos secos en algún tipo de almíbar. No, no, no. Esto es muy, muy rico. No sé qué tan fácil sea de distinguir el olor de un dátil para alguien que, pues, nunca los ha probado. Tiene un olor muy particular que a mi gusto no se parece a ningún otro. No, no vuelen a frutos secos. Es, no sé, es un olor a dátil exquisito. Hacia acá, hacia el norte también se fabrican, pues, tartas y pies con ese dátil. Y esto es un postre aromático, cálido, así de hornito caliente. Y una dosis de canela que me voló la cabeza. La canela es una de mis notas favoritas. Y esa es una de las razones de que yo me enamoré así completamente de Angel's Chair. Pero esta fragancia llega a dar una sobredosis de canela en comparación con el de Kilian. Súper más intensa. Mucho más estridente. Esta fragancia es muy, muy dulce. Es como un jarabe, como un... Sí, como una compota de dátiles, así les digo, espesita, dulce, pegajosa. Que se queda en la piel. Por muchísimo, en la ropa y en el cabello, no se quita. Yo me lo coloqué y me cayó en parte de mi bata porque yo me acababa de bañar. O no me acuerdo que yo traía una bata calientita como de esa tela polar. Porque pues está haciendo mucho frío. Y cayó en las mangas. Tuve que lavar esa bata porque huele muchísimo todavía. El olor es maravilloso. Pero si estás utilizando alguna otra fragancia, siento que llega a aturdir bastante. En la piel se queda. En el cabello ni se diga. Es una fragancia súper escandalosa. Me pasó que la primera vez que lo usé, que lo vestí para salir, tuve que salir a la hora de mi comida al supermercado porque tenía que hacer compras para la comida que no tenía. Entonces yo traía este perfume puesto. Me había puesto, si mal no recuerdo, como dos atomizaciones o tres cuando mucho, desde que me levanté en la mañana. Ese día pues no había habido clases. Entonces no salí. Me quedé en casa. Estuve trabajando y a la hora de la comida salí al supermercado. Cuando estaba en el supermercado, en el pasillo donde están, yo iba por leches, en el pasillo donde están las leches, está también en la entrada del pasillo, la zona de los cafés y las cremas. Entonces yo estaba del otro lado del pasillo, escogiendo leches porque llevaba a mi niña y pues todo es un poquito más lento con niños. Entonces entran dos personas al pasillo y una muchacha dice, ¡Ay, qué rico huele el café de canela! Efectivamente hay botas de café con canela, pero pues están cerrados. Y la muchacha dice, ¡Ay, sí huele mucho al café de canela! ¡Ay, qué rico, qué rico! Total, que siguen caminando. Yo las escuché, pero no les puse atención. Y cuando llegan conmigo, muevo mi carrito para dejarlas pasar. Y se mueve mi hija, pasan y voltea y le dice a la otra, ¡No, no es el café, es la señora! ¡Es la señora que huele muy rico! Y ya, ninguna de las dos me dijo nada, pero lo escuché. Lo dijeron a un lado de mí, pero no me lo dijeron a mí. Y es que este perfume es muy escandaloso. Yo había entrado por ese pasillo, me coloqué hasta el final, ellas llegaron después y aún así yo había dejado ese rastro, que yo ya no percibo, obviamente, y ellos alcanzaron a notarlo. Y es que es un perfume que huele mucho a canela. Es dulce, es espeso, tiene también notas como de praliné cremosito, pero los dátiles y la canela es como que la nota principal. Mucha gente, he leído reseñas que dicen que huele a un pie de manzana. A mí no me parece que un pie de manzana y un pie de dátil huelen parecido, pero yo creo que al hornear los pies como llevan canela y el calor es esa sensación, porque en olores así en específico el dátil y la manzana no se parecen. Sin embargo, sí es un aroma así como de postre, cálido, calientito, humeante, delicioso. La mayor diferencia que yo ubico entre este de Cambra y el de Angel's Chair es la carga de maderas. Angel's Chair es una fragancia súper amaderada y tiene una nota licorosa de coñac, que a la salida es muy notoria y luego el secado de madera así como de roble y sándalo, más la dulzura de las resinas es exquisito. Esta fragancia no siento nada de maderas. Esta fragancia es para mí completamente dulce, completamente comestible, golosa. Sí se siente un poquito resinosa y les digo así como una miel ámbar de dátil, deliciosa, pero sin ese fondo de maderas. Entonces, si te gusta la fragancia de Angel's Chair, pero quisieras una versión mucho más femenina, quizá esta puede encantarte. No son iguales, no son dupes, no es cierto, al menos no en mi nariz, pero sí llevan una onda muy similar. Si yo los percibo ahorita de mano a mano, para mí sería como una versión Angel's Chair es masculina y esta es completamente femenina. Sin embargo, obviamente, a mí me encanta Angel's Chair, es súper unisex y mi piel se endulza más, pero no se endulza tanto como esto, porque los dátiles les digo, son súper, súper dulces y azucarados. Entonces, con la dosis, con la súper dosis que tiene de canela, que tiene de praliné, que tiene de resinas, esto es una preciosidad. Duración, hasta que te laves y te talles. Estela, avasalladora. Dejas caminito por donde pases en serio. Ahora, yo solo la he utilizado en este clima ahorita invernal. Aquí está haciendo mucho frío. Nuestras temperaturas máximas llegan, creo que a los 18 centígrados, así cuando sale el sol a mediodía en días cálidos. El resto del tiempo está por debajo de los 10, está haciendo mucho frío, ha llovido mucho, entonces hay humedad. A pesar de que vivimos en zona desértica, ahorita hay mucha humedad. Me gustaría probarlo con un clima cálido desértico, como cuando llegue el verano. Pero siento que una atomización de esta tendría que estar colocada como que en tu espalda, porque yo, en lo personal, creo que a mí me toxicaría. Ahorita que hace mucho frío, es deliciosa, porque me pongo a trabajar en la mañana, prendo mis velitas, eso encalidece mucho el ambiente en el que estás, y me coloco esto y yo me siento así en una nube apapachada, a pesar de que tengo mucho frío. Es simplemente deliciosa. Yo la recomiendo ampliamente, es súper económica. A mí me salió, ya con el envío, como $1,300 pesos más o menos, $1,300, $1,400, no me acuerdo, pero con el envío hasta mi casa, eso me salió. Entonces son $75 dólares, $70 dólares, aprox. Entonces de $70 a $180 que puede costar el otro que tiene mitad, valdría la pena probarlo. Creo que es una fragancia que si tienes Angel's Share, no te estorba para nada. O sea, sí vale tener la pena las dos, porque son diferentes. Si te gusta la versión de Angel's Share, lo quieres mucho más dulce, mucho más femenino, pero esta es tu fragancia. Si la parte dulce de Angel's Share no te gusta, este definitivamente no. Creo que te guste porque es mucho, mucho más denso. Es impresionante cuánta canela puede existir en una fragancia. Es deliciosa. Es deliciosa. Inclusive ya hice layering con By the Fireplace de Mason Margiela. Exquisito porque con By the Fireplace le das esa carga maderosa quemadita, humeante a una fragancia tan dulce y aunque no logras una fragancia como Angel's Share, creas un híbrido bien hermoso con lo bello de los dos mundos. Porque a mí lo que me faltaría es esa carga sensual que tienen las maderas de Angel's Share que este no tiene. Pero aún así, exquisita. Súper vale la pena el frasco 10 de 10, el aroma 10 de 10, la duración y estela 20 de 10. Es mucho mejor el rendimiento que la versión de Kilian definitivamente. Lo he usado muchísimo, no le he bajado casi nada porque yo me coloco cuando mucho tres atomizaciones y con esas tengo. Pero yo prácticamente no salgo de casa, trabajo desde allí. Así que a lo mejor para una fiesta o algo, pues sí me pondría un poquito más colocándote, ya sabes, atrás de las rodillas y así. Pero con esto es suficiente para que dejes un caminito de canela azucarada por donde pasas. Ahora, mi opinión personal, no son dupes. No son dupes. Tienen un estilo similar, tienen una vibra similar, pero para nada. Son completamente distintas. Van por caminos separados, pero aún así preciosas. Cada una tiene su belleza especial. Voy a seguir buscando porque sí me interesa tener un dupe así bien, bien de Angel's Share. Porque me gusta mucho esa carga de madera. Porque yo siento que ese toque amaderado lo hace como muy sexy. Y esta fragancia en especial, no lo siento que sea tanto. Lujoso, hermoso, muy accesible. Vale la pena probarlo y que caigan en esta moda del camera, de la tafa. Pero vayan a buscarlo sin ningún preconcepto. No vayan buscándolo esperando encontrar un dupe de algo. Disfrútenlo, aprovechenlo, analícenlo, pero como si fuera un lienzo en blanco. O sea, a ciegas. Empiecen de cero con esta fragancia. Den una oportunidad y me platican qué tal les fue. Pero recuerden, empezando de cero sin compararla con nadie. O sea, disfrútenla y desmenúcenla solos. Disfrútenla y ya me dicen si les gustó. Espero que esta reseña les haya gustado. Espero que esta impresión. Recuerden que esta es una impresión personal. Les haya sido de utilidad. Si la conocen, me platican qué tal les fue. Si la quieren conocer, también si son de México. Me pueden contactar por privado. Les puedo pasar el contacto del chico que me la vendió. Súper confiable, súper rápido. O sea, la puerta de mi casa. Y pues es todo lo que quería platicarles. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por recibirme de vuelta en sus hogares. Espero que nos veamos muy pronto. Desenme suerte, que me vaya muy bien en mi examen. Y nos vemos muy, muy pronto. Chao.